Al emprender viaje a Ítaca, desea que tu camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los trigones, ni a cíclopes, ni a Poseidón airado. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que guía tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los trigones, ni a cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás. A no ser que los lleves dentro de tu alma, a no ser que tu alma los plante frente a ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca antes vistos. Detente los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla. Enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin esperar que Ítaca te dé la riqueza. Ítaca te brindó el viaje hermoso. Si no es por ella, no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la hayes pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tantas experiencias, entenderás ya por fin qué son realmente las Ítacas. Gracias. 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 Gracias.